El del sombrero negro ¿Qué quieren? El del sombrero negro El del sombrero negro ¿Qué quieren? El del sombrero negro Bueno, pues, órale, toquenle, vámonos Órale, Roberto Vámonos Muévele Échale ¡Súpera, pues, papá! ¡Súpera, Roberto! ¡Ey! ¡Bien el aplauso! ¡Qué bien! Te felicitamos, bailan muy bien, gracias Y ahora, mis amigos El del negro, ¿para qué quieren el del negro, hombre? ¿Para qué quieren el del... ¡Baila, soltero! ¡Beso, beso, beso! Vamos mejor a escuchar una canción ranchera Que se llama Desde mañana ¡Banda Zeta! ¡Échale, compa! Desde mañana No volverás a verme Vas a quedarte Llorando por mi amor Y por si acaso Algún día quisieras verme Ya no habrá nada Ya no habrá nada De aquel inmenso amor Nunca tuviste El tiempo de atenderme Hoy que podías Te río por divagar Ay, si mañana Quisieras retenerme Un mar de llanto Tendrás que derramar Yo te le pongo, compadre Yo te le pongo, compadre Quisieras verme Quisieras verme Ya no habrá nada Quisieras retenerme Quisieras retenerme Un mar de llanto Tendrás que derramar Más de cuatro décadas En la televisión y radio internacional El conductor y locutor Que ha presentado A miles de artistas Y estrellas En los escenarios Más importantes Sí, sí, sí ¡Qué buena onda! Es el jefe De la onda grupera Jesús Soltero ¡Gracias!